Puedo ser tu sol, imagínate, que puedo volar y todo puedo hacer Que seré tu luz y la brisa que ilumina, na, na y hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en un anochecer Quiero todo hacer y llevarte hasta la cima, encima Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe en el amor Yo sé que mañana no estaré en la nada Y que esa estrella no nos dejará jamás Y sé que de noche sacaré mi espada Iremos juntos hasta el más allá De noche saldrá y la luna Que mañana las estrellas te abrazarán Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe en el amor Puedo ser tu sol, imagínate Que puedo volar y todo puedo hacer Que seré tu luz y la brisa que ilumina, na, na y hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en un anochecer Quiero todo hacer y llevarte hasta la cima encima Sin despertar ni bajar Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe en el amor Sin despertar, sin dudar Sin despertar, sin dudar Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin despertar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe en el amor